Buenos días, me llamo Paula Oliveras, soy estudiante del Bachelor en Ciencias de la Educación en la Universidad de Andorra y actualmente estoy cursando el último año de carrera. Por lo tanto, hoy vengo a presentaros mi trabajo de fin de Bachelor, que se encuentra en una etapa incipiente y para esto he preparado un soporte visual para acompañar esta presentación y que sea más fácil de seguir. Así que nada, muchísimas gracias y empezamos. Bien, mi proyecto de trabajo de fin de Bachelor tiene como título El Arte no entiende delimitaciones y se centra sobre todo en fomentar la inclusividad en el Museo Carmentis en Andorra. Para el TFB, que es lo mismo que el TFG, debíamos desarrollar un proyecto de aprendizaje servicio con una institución o una entidad de Andorra. En este sentido, quisiera agradecer al Museo Carmentis en Andorra el reto que nos ha lanzado para trabajar la inclusividad en los museos y romper con cualquier posible barrera, así como la oportunidad que me brinda hoy de poder estar aquí con ustedes para presentarles mi proyecto que se encuentra en una etapa incipiente, como he dicho anteriormente. Bien, me he decidido por este proyecto porque entiendo que el acceso universal es un derecho de todas las personas sin excepción. Además, como maestra en formación, debemos trabajar para que así sea, tanto en los espacios de educación formal como no formal. Todos deberíamos tener derecho a disfrutar de las diferentes actividades y experiencias que los museos nos ofrecen. Y en el caso específico del Museo Carmentis en Andorra, su colección de arte es un magnífico vehículo para trabajar y potenciar no solo la expresión artística, sino otras capacidades como la creatividad, la comunicación o la imaginación, entre otras. Y como futura maestra, para mí es imprescindible entender la escuela desde el concepto de 360 grados, yendo más allá de sus muros y entendiendo el entorno como una oportunidad de aprendizaje. Y en este sentido, los museos juegan un rol esencial. Aunque tenía la oportunidad de escoger un proyecto relacionado directamente con la educación formal, me decanté por este ya que suponía un reto que me obligaba a salir de mi zona de confort, introduciéndome en un ámbito que era completamente diferente y desconocido a lo que habíamos hecho hasta el momento. Y una de las cosas que me empujaron a decidirme fue la trayectoria educativa del museo y las iniciativas que viene desarrollando con las diferentes entidades del país y que siempre han estado en la línea para trabajar la inclusividad de todos los públicos. Por lo que concierne al proyecto, este consiste en la creación de una guía didáctica para el Museo Carmentis en Andorra, que incluya propuestas pedagógicas y recursos concretos para niños de 3 a 12 años con diversidad funcional. A través de estas propuestas pedagógicas pensadas para introducir a los niños en el arte sin límites ni barreras, queremos fomentar no solo la inclusividad, sino su participación activa en el museo. Por lo que se refiere al marco teórico, en la etapa incipiente de investigación en que nos encontramos, me gustaría destacar un par de ideas. La primera en relación al término discapacidad y la segunda en relación a qué se entiende por acceso universal. Bien, en relación al término discapacidad, vemos que la literatura científica muestra la necesidad de utilizar una terminología acorde con los nuevos paradigmas. Es decir, tenemos que invertir el sentido negativo que conlleva hablar de discapacidad y empezar a hablar de capacitar a las personas con diversidad funcional. Y por lo que se refiere al acceso universal, lo que abunda mayoritariamente es bibliografía o manuales que expresan el acceso universal, entendido como barreras físicas o arquitectónicas, asociadas más a limitaciones de movilidad motora, dejando al margen el resto de diversidades funcionales. Por lo tanto, pensamos que este trabajo que estamos desarrollando puede contribuir a este cambio de paradigma para entender que la diversidad funcional y la accesibilidad universal en los museos pasa por romper cualquier barrera sensorial, motora, cognitiva o emocional. Resumiendo, estoy convencida de que al final del proyecto habré crecido y el proceso habrá sumado en mi formación. Y además, tengo la suerte de poder trabajar en un proyecto real y contar con el seguimiento y ayuda del personal del museo, haciendo así que en un futuro pueda llegar a implementarse esta guía didáctica en dicho museo, en el Museo Carmen. Hasta aquí ha llegado mi presentación del proyecto. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por haberme escuchado.